Hola chicos, hoy os voy a hablar de cómo crear tramas, differing y varios efectos en ilustraciones partiendo de las sombras y las luces habituales. Nos vamos al panel de capas para ir viendo un poco cómo está construido esto. Esto ya lo conocéis, aquí tenemos un grupo de capas que son los que como veis contienen las sombras y las luces habituales de esta ilustración. Hay una capa que es el propio cactus y una capa de relleno del fondo que como sabéis la podemos cambiar como queramos. Bien, esto es el sombreado básico que le realizamos, como veis aquí abrimos el grupo y las sombras las hemos separado en cuatro capas para que no se crucen entre sí, por ejemplo la sombra esta del sobaco que digo yo se cruza con esta, entonces para evitar que se nos mezcle ahí y no haya manera de desimbrincarlas las vamos separando. Es una cuestión organizativa simplemente, es decir, podemos separarlo lo que queramos o no. De luces solo hay una porque hay menos luces y bueno no ha hecho falta separarlas tanto. Y estas están en modo trama, como sabéis las otras tienen que estar en modo multiplicar las sombras. De acuerdo, las hemos metido todas en un grupo que como sabéis se hace señalando los objetos y pulsando a la vez que pulsamos mayúscula en el icono del grupo, veis, nos lo mete en uno automáticamente, lo deshago y lo volvemos a dejar. Bien, esto sería el sombreado digamos básico, aerográfico y soso si quieres, que le hemos aplicado a un volumen. Bien, lo que queremos obtener son efectos de tramas y de differing. El más, el que más, por el que más me han preguntado es este, que es un efecto como veis de aleatorio, de trama aleatoria, de píxeles. Y que bueno, es muy, es bastante interesante. El problema ya veréis, en fin, es que esto no es un filtro que se haga en un paso o dos, sino que es más bien una estrategia o una manera de trabajar. Porque observaréis que hay diversos problemas o complicaciones, como por ejemplo, que aquí el cuadrado, los píxeles son bastante grandes, pero si os fijáis, la forma sí que tiene alta resolución, de hecho no hemos bajado la resolución. Entonces, conseguir esos efectos requieren, pues un poco, trabajar con resoluciones y tamaños con cierta agilidad. Pero lo vamos a aprender y veréis como es muy sencillo. Aquí tenemos el differing, abrimos la carpeta. Y vamos a quitar esto. Estas son las luces. Las hemos obtenido. Las luces tendrán un tratamiento especial porque requieren ciertos artificios para ponerlas. Pero vamos a empezar con las sombras normales y corrientes, que las tenemos aquí. Si desactivo el fondo, perdón, el cactus, lo podemos ver. Si desactivamos la capa de tono saturación que tiene encima para darle el toque azulado, aquí vemos cómo está producido el efecto. Ahí tenemos el cactus con ese pequeño toque, esa pequeña rebaja con el tono saturación y ese tono azulado. Y las luces. Bien, lo que tenemos que hacer es aislarnos lo que son las sombras, que como nos lo hemos hecho también los deberes, las tenemos aquí separadas. Cuidadito con el fondo, que como tiene un degradado, nos causará problemas. Como hay efectos de transparencia al pintar y tal, esto nos marea un poco. No es necesario, pero si queréis le podemos meter un color uniforme, una capa de color uniforme blanco en este caso. De esa manera, veis, ya tenemos el cactus bien separado. Bien, con esto, con las sombras, es con lo que vamos a trabajar las tramas. Entonces, necesitamos un documento aparte con esta imagen, exactamente esta imagen, para trabajar con ella y aplicarle las tramas. Ahora veréis cómo funciona el tema. Tenemos que conseguir esto en otro documento. ¿Cómo lo conseguimos? Pues copiándolo y pegándolo, sencillamente. Si nosotros seleccionamos todo, seleccionar todo y decimos copiar combinado. Ya no nos ofrece siquiera la posibilidad de copiar normal, le digo copiar combinado, porque estamos en la capa de relleno de color. Pero donde estuviéramos, aquí sí que nos deja elegir, pero yo os recomiendo que utilicemos copiar combinado. De esa manera, todo lo que estamos viendo lo copiamos, independientemente de donde esté. Ahora decimos control N, nuevo y Photoshop ya automáticamente nos va a crear. ¿Veis? Predefinir portapapeles. En el momento copiamos uno, lo tenemos en el portapapeles. Ya con el tamaño y la resolución y todo, no hay que pensar. Le decimos ok, aquí está el tamaño y ¿dónde está el otro? Comando V, pegar. Ahí lo tenemos. Aquí tenéis, si queréis vamos a acoplar la imagen y ya lo tenemos en una capa. Y este sería nuestro documento para ir probando los distintos experimentos de trama. Bien. Vamos a ver las distintas clases de trama que nos ofrece Photoshop. Hay una que es bastante sencilla y conocida, que es aquí en el filtro. Tenemos en pixelizar, tenemos semitono de color. El semitono de color es la imprenta. Entonces, si os fijáis en el cuadro de diálogo que nos aparece, nos aparece el radio máximo, que esto se refiere a trama de imprenta hasta que son circulitos, la fotomecánica, el offset. Este es el radio en píxeles máximo de los circulitos. Serán de ahí a menos conforme el color, el tono, sea más claro. Y estos son los ángulos de trama en grado para los cuatro canales de cuatricromía. Porque este semitono de color ya lo dice ahí, semitono de color. Entonces se utiliza los cuatro canales. Y estos son los ángulos en que cada trama se tiene que poner. Estos ángulos son fijos, son razones técnicas las que lo obligan a que tengan estos ángulos para que no se pisen entre sí las distintas planchas de cia magenta y tienen un ángulo especial. Lo podemos variar si queremos, pero que técnicamente tiene que ser este. Si no, se producen moares, cambios de color y cosas extrañísimas. Esto es lo que tiene que ser. No obstante, recordemos que nosotros no estamos haciendo una trama de semitonos de verdad para imprenta. Con lo cual esto es bueno conocerlo, pero todo esto lo vamos a manipular. Bien, si le decimos así como está ok, efectivamente nos hace una trama de semitonos. Ahí lo veis, de puntitos, con estos famosos ángulos que yo os decía. Por eso se montan de una manera que de lejos generan poco más o menos el gris que teníamos. Bien, el problema es que, bueno, aunque esto está bastante chulo, alguien dirá que esto, yo lo que quería eran los puntitos solo en negro o solo una trama, no estas cuatro. Es festivo y wonder. Vamos a deshacerlo y vamos a volver a aplicárselo y vamos a ver cómo se hace para que salga como nosotros queremos. Le decimos otra vez semitono de color y en este caso, le vamos a subir el radio. Vamos a poner yo que sea 35 y luego lo que hay que hacer es o pasamos la imagen a escala de grises y entonces nos lo hará automáticamente, pero eso nos fastidiará muchas veces la ilustración o simplemente lo que hay que hacer es igualar los ángulos todo el mismo. Por ejemplo, 45 grados lo copiamos, pues se lo pegamos en todos los canales, que todos los canales vayan exactamente al mismo ángulo. Le hemos subido el radio máximo, ok, nos hemos pasado, edición deshacer, vamos a ver, edición deshacer, vamos a darle otra vez y lo que vamos a hacer es bajarle el radio máximo, nos hemos pasado un poco, vamos a dejarlo en 12, vale, bien, ahí lo tenemos. Como veis, los puntos se han adaptado siguiendo las sombras y ahí lo tenemos. Para hacer uso de él lo tendríamos que recortar porque ya veréis cuando lo pegamos encima del cactus se sobresale un poco los puntos, pero no es más cosa que enmascararlo. Vamos a probarlo ya, así como está, vamos viéndolo, control a, control copy, en este caso no hay que copiar todo ni copiar combinado ni nada, solamente tenemos una capa, nos venimos aquí y se lo vamos a pegar, vamos a quitar este delante del de los colores, pues a ver, ahí estamos, aquí veis, lo tenemos en esta capa, lo de siempre no nos transparenta, si lo ponemos en multiplicar el blanco se volverá transparente. Veis lo que os decía, los puntos se suelen salir, con lo cual queda un poco extraño, no hay ningún problema, le metemos una máscara, la máscara, una máscara o haciendo, vamos a ver, hay que desbloquear este, haciendo clic, así, bueno, y aquí veis ya, como podemos cambiar el tamaño de la trama, igual para conseguir algunos efectos tenemos que hacer varias máscaras, para que por ejemplo aquí esto nos lo recorte bien, claro, por eso os he dicho que no es un procedimiento, vamos a decir así, limpio, en el sentido de que le das y ya está, sino que te lo tienes que currar, ya hemos visto esto como lo hacíamos. Volvemos a este de aquí, vamos a deshacer, volvemos a deshacer, otro, ahí, muy bien. Ya sabemos cómo hacer la trama de semitonos normal, ahora vamos a hacer tramas de rayitas y cosas de esas, para esto hay que recurrir a una serie de lagartadas, un poco warries, porque no son un filtro, son métodos, pero la verdad es que es lo que hay, vamos, no funciona demasiado mal, pero hay que hacer una serie de jugadas copiando y pegando, no es difícil, ahora veréis, lo de siempre, partimos de esta imagen, para conseguir tramas especiales, hay que pasar la ilustración a blanco y negro, porque esto es escala de grises, mentira, esto es RGB, imagen, modo, RGB, lo único como solo contiene píxeles grises, la vemos en grises, sabéis que luego está la imagen en escala de grises, que efectivamente solo tiene grises, y blanco y negro, que es efectivamente píxeles blancos y píxeles negros, una imagen binaria en la cual no hay estos cuadraditos grises, ni anti-aliasing, ni nada. Cuando lo convertimos a ese modo, y la imagen contiene degradados o zonas suaves, hay varias maneras de convertirlo, y ahí es donde lo utilizamos para aprovechar las tramas.